Estamos con Gabriela Sorisich, que es odontóloga de una de las propietarias de Noa Salud y vamos a dialogar acerca de especialidades que tienen para ofrecer aquí en la zona de este buen día. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá en Noa Salud, que estamos en San Martín, hacemos especialidades médicas y odontológicas. Dentro de las especialidades médicas que tenemos, tenemos ginecología, obstetricia, urología, también tenemos lo que es kinesiología, estética corporal y facial. Y dentro de la parte odontológica también tenemos todo lo que es estética, dental y también realizamos armonizaciones faciales con lo que es ácido hialurónico y botox. También tenemos el área de psicología, tanto para niños como para adultos, y sexología. Así que tenemos un amplio atención a nivel de salud. Bueno, ¿reciben obras sociales? ¿Cómo debe hacer el público para hacerse atender? Sí, recibimos obras sociales, también particulares, y ahora estamos lanzando planes Noa con ciertos beneficios para los afiliados a Noa. Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Qué nos puede ir detallando? Y bueno, por ejemplo, en alguno de los planes tenemos consultas sin cargo para la gente que se afilie, descuentos en tratamientos importantes como es ortodoncia, implantes, descuentos también para lo que es el área de estética. Así que son planes súper completos que pueden ser individuales o familiares para aquellos que sean más en su casa y poder obtener beneficios. Porque hoy en Argentina lo que nos está pasando es que nos cuesta muchísimo acceder a la parte de salud. Entonces, esto es un beneficio para que la gente pueda acceder a ciertas prestaciones que son excelentes con un costo más bajo para que realmente podamos acceder todos. Volviendo a las obras sociales, ¿cuáles son las que reciben? Y bueno, mirá, eso es amplio porque tenemos el círculo odontológico del Este, que tiene ciertas obras sociales, y el círculo médico, y de acuerdo a cada profesional ellos tienen su cobertura. ¿Horarios de atención y dónde está ubicado Nueva Salud? Bien, estamos de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20 horas, y algunos días también estamos de horario de corrido de 9 a 18 horas. ¿Para solicitar algún tipo de turno, cómo hay que hacer? Sí, escriben por WhatsApp, y ahí en el WhatsApp solicitan qué especialidad necesitan, ahí vamos a avisarle qué aranceles tienen, si tienen cobertura o no con su obra social.